El 7 de septiembre de 1930 dio lugar en Argentina un golpe de estado militar perpetrado por el general José Félix Uriburu al presidente Hipólito Yrigoyen, inaugurando así la década infame. Aproximadamente dos meses antes de este acontecimiento, la selección de fútbol argentina afronta el reto de ser el primer campeón de fútbol de un mundial de la fija. Medalla de plata en las Olimpiadas de Ásterdam 1928 y vigente campeón del campeonato sudamericano actual Copa América, celebrado en Argentina en 1929. Para el mundial 1930 la selección nacional argentina tendrá dos técnicos, Francisco Lázar y Juan José Tramutola, que ya vienen de conseguir el campeonato sudamericano de 1929 con Argentina. Pancho Lázar tuvo una gran carrera como futbolista, realizó prácticamente toda su carrera en Racing Club, llegando a conseguir siete campeonatos nacionales de forma consecutiva. También llegó a jugar varios partidos con la albiceleste. Los dirigentes argentinos premiaron a Lázar por su gran trayectoria, otorgándolo el cargo de DT de la selección argentina en 1929. Los dirigentes eran los que decidían qué jugadores iban a jugar. Ellos lo hacían por sus propios criterios e intereses. Muchas veces, como no tenía mucha idea de fútbol, lo que le decían era, oye, jugar como tú sabes y punto. Personalmente creo que le dan el cargo de DT a Lázar porque tenía a una autoridad futbolística, había ganado muchos títulos durante su carrera, había jugado con la selección y creo que creía que podía ayudar mucho el equipo con su experiencia. Por otro lado, Juan José Tramutola hacía la función de mantener a los jugadores en buen estado físico. No en vano, Tramutola era profesor de educación física. Una frase mítica de Tramutola en esta concentración fue, tengan cuidado con el salami, no coman mucho de salami que les pueda hacer mal. El delegado titular de esta selección era Manuel Alvarellos, también presidente de los argentinos del sur. Completan la delegación Augusto Roquete, Enrique Huart y Francisco Agnelli. La Asociación Argentina de Fútbol, una de las anteriores a la actual AJA, estaba presidida por Juan Pignier. La convocatoria se define el 26 de julio de 1930, donde Francisco Lázar apenas tuvo influencia en la lista definitiva, la cual fue prácticamente seleccionada por los dirigentes. La lista es la siguiente. Arqueros, Ángel Bosio por Talleres y Juan Botasso por Argentino de Quilmes. Defensores, José de la Torre por Racing Club, Edmundo Piagllo por Lanus, Ramón Mutis por Boca Juniors y Fernando Paternoster por Racing Club. Mediocentros, Juan Evaristo por Sporting Palermo, Alberto Chividini por Estudiantil Portel, Luis Monti por San Lorenzo, Adolfo Sumelzu por Sporting Palermo, Arico Suárez por Boca Juniors y Rodolfo Orlandini por Sporting Buenos Aires. Delanteros, Natalio Perinete por Racing Club, Carlos Peucelle por Sporting Buenos Aires, Francisco Barallo por Gimnasia y Esgrima, Alejandro Scopelli por Estudiantes La Plata, Manuel Ferreira por Estudiantes La Plata, Guillermo Estabile por Horacán, Roberto Cherro por Boca Juniors, Atilio De María por Estudiantil Porteño, Mario Baristo por Boca Juniors y Carlos Espadaro por Lanus. Esta convocatoria debería de cablar, ya que se excluyeron casi todos los buenos futbolistas santafesinos, como es el ejemplo de F.G. Valdez, aunque la ausencia más controvertida de todas fue la de Bernabé Ferreira, que jugaba en Tigres. Otra ausencia importante fue la de Domingo Tarasconi, de Boca Juniors. Había sido goleador de los Juegos Olímpicos 1928 por Argentina, y era una de las grandes figuras del fútbol argentino, que se pierde el Mundial por una lesión en una rodilla. Algunos de los jugadores más destacados antes de este campeonato eran Fernando Paternoster, central izquierdo. Con 12 internacionalidades afrontaba el Mundial de 1930. Tenía un estilo de juego muy personal y que con el correr de los años lo haría figurar como un adelantado a su tiempo como central. Sus acciones apelaban al uso de la habilidad y la astucia, pero nunca la pierna fuerte, ni el juego brusco, a la hora de marcar a los rivales, por lo que se le conoció con el apodo de El Marqués. Manuel Nolo Ferreira, delantero apodado El Piloto Olímpico. Con 24 años es líder del equipo. Llega al Mundial con 12 goles en tan solo 17 partidos con la Elbiteleste. En los Juegos Olímpicos de 1928 fue al mismo tiempo capitán y entrenador de la selección que obtuvo finalmente la medalla de plata. Además de sus grandes condiciones como futbolista, donde se destacaba por su capacidad goladora y su visión de juego, era notable su saber estar dentro y fuera del campo de juego. Un líder para sus compañeros y un ejemplo para sus rivales. Luis Felipe Monti. Apodado Doble Ancho. Llegaba al Mundial con 29 años, 11 internacionalidades y 2 grandes. Mostraba una versatilidad y una inteligencia táctica excepcional. Principalmente operaba como medio centro defensivo, pero también era igualmente competente en el rol de ida y de vuelta. La habilidad excepcional de Monti para leer el juego y romper efectivamente el juego del oponente lo convirtió en una figura instrumental en el centro del campo. El 7 de julio de 1930, la delegación argentina parte hacia Uruguay. Se concentrará en el Hotel La Barra, en Santiago Vázquez, un pueblo ubicado a 40 kilómetros de Montevideo. Sitio tranquilo, aunque en aquellos meses invernales uruguayos fue especialmente lluvioso, lo cual llevó al cuerpo técnico a modificar los entrenamientos alternando el gimnasio con el fútbol. Todavía cuatro días después se unieron a la delegación los futbolistas Adolfo Zunerzu, Luis Monti y Nolo Ferreira, que habían alegado asuntos personales para retrasar su llegada. Se cuenta que los uruguayos enviaban mujeres lindas y predispuestas a la concentración argentina, con la idea de desconcentrar los jugadores. Para evitar incidentes de este tipo, Francisco Lazar y sus ayudantes se instalaron en la habitación ubicada en el pasillo de la entrada, vigilando que nadie saliera del hotel en horarios no autorizados. El 10 de julio de 1930 se celebra el sorteo del mundial. Curiosamente, Argentina queda encuadrada en el único grupo con cuatro equipos. El grupo lo completarían Francia, México y Chile. El 11 de julio de 1930, poco antes del debut de la selección, toda una celebridad por aquel entonces, Carlos Gardel visita a la concentración del plantel argentino en la barra de Santa Lucía, para apoyar al equipo, hasta les cantó unos tacos. Si bien es cierto que días después haría lo propio con el combinado uruguayo. El 13 de julio de 1930 se juega el Francia-México, en el estadio Jocitos, ganando a los franceses por 4 a 1, con lo cual estos son ya primeros de grupo. El 15 de julio de 1930 se produce el debut de Argentina en los mundiales. Su primer rival va a ser Francia. Francia acude al mundial con una indudable influencia del presidente de la FIFA, Jules Riemen, también francés. El equipo acude principalmente con muchos jugadores jóvenes y con flojos resultados en los meses anteriores al mundial, aunque su apuntada victoria contra México imprime respeto y cautela a su próximo rival, Argentina. Antes de continuar es importante aportar un dato que va a ser fundamental para entender lo que fue la experiencia de Argentina en este mundial. Y es que ya en aquel entonces existía una gran rivalidad entre estas dos selecciones. No quedaba muy lejos el último campeonato sudamericano que se había jugado en Buenos Aires y que había enfrentado en un grupo de 4 a Argentina y Uruguay. En ese partido Argentina gana por 2-0 y los uruguayos se quejaron de la dureza y la austeridad del equipo argentino. Esto despertará resentimientos que aflorarán más pronto que tarde durante el campeonato. Argentina sale al campo con el esquema típico de la época 2-3-5 con el siguiente once. En portería Bosio. En línea defensiva, Deja Torre y Mutis. Mediocentros, Juan Evaristo, Monti y Arico Suárez. Y en el ataque, Perinetti, Barallo, Manuel Ferreira, Roberto Cherro y Mario Evaristo. Se produce un hecho histórico ya que es el primer encuentro en que Argentina juegan dos hermanos, Juan y Mario Evaristo. Ya en el momento de los himnos nacionales la hostilidad uruguaya se hizo presente. Los abucheos mientras sonaba el himno nacional argentino y cantando la marsellesa durante el himno francés. Resultó que el equipo galo opuso férrea defensa. Aguantaban sin encajar, sumándole las espectaculares intervenciones del meta francés Alexis Tepot. En el transcurso del encuentro ocurre algo realmente sorprendente. Héctor Escorona, jugador de la selección uruguaya, se acercó a la banda e insultó a Roberto Cherro y Natalio Perinetti. Cerca de minuto 80 el combinado francés comete falta sobre Mario Evaristo. Monti, a 30 momentos de la portería de Tepot, lanza un cañonazo que se cuela limpiamente en el arco francés, decantando la balanza para los argentinos. Aunque el caos todavía estaba por llegar. Ya cansado de los insultos Roberto Cherro, preso de la ira, no aguanta más y se va a por Scaloni que estaba en la tribuna. La cosa empeora. Arico Suárez, Barallo y Mutis se pelean con hinchas uruguayos. Y el impulsivo Cherro acaba desmayado por crisis nerviosa abandonando el campo por sus compañeros. Ya a estas alturas la situación es prácticamente insostenible. Pese a todo, Perinetti casi hace el 2-0. Quizás por la tensión del momento, el árbitro brasileño Gilberto Almeida Rego finalizó el partido cuando aún quedaban 5 minutos por delante. Se dice que los jugadores volvieron a salir al campo para completar lo que restaba. Finalmente, el marcador no se movió y de esta forma tan singular se gestó la primera victoria del albiceleste en un mundial de fútbol. La selección argentina tuvo que ser escoltada por la policía para salir del estadio. Este partido traerá varias consecuencias. Roberto Cherro, Mutis y Perinetti renuncian a jugar el campeonato. Además de ello, parte del plantel se plantea regresar a Argentina. Alvarellos ante esta situación llama a Pignier, quien se persona en Montevideo reclamando todo tipo de garantías, a lo cual la FIFA parece acceder. El 16 de julio se juega al Chile-México, donde Chile gana por 3-0 y de esta manera se pone primero de grupo, igualado a puntos con Francia y Argentina. El 18 de julio de 1930 se inaugura el estadio centenario y todas las selecciones salen a presentarse. La selección argentina es ovacionada, disipando por el momento el riesgo de abandono. El 19 de julio de 1930 se juega el Argentina-México. La selección mexicana no viene en un gran estado de forma, ya que no juega partidos como selección desde las Olimpiadas de 1928. De esta selección mexicana también haré su correspondiente vídeo. Argentina llega a este encuentro con numerosas bajas. Nolo Ferreira causa baja porque tiene un examen en la Facultad de Derecho de La Plata y a él se le suma la negativa de jugar de los mencionados Cherro, Mutis y Perinete. Con el esquema 2-3-5, la alineación argentina es la siguiente. Bocci en portería. En la zaga defensiva entra Paternoster que acompaña a Deja-Torre. Los mediocentros serán Cibidini, Zumelzu y Orlandini. Y como delanteros, Atilo de María, Peucelle, Espadaro, Barallo y Stabile. Pronto Argentina se pondría por delante. En el minuto 8, Stabile hace el 1-0. Zumelzu el 2-0 en el minuto 12. En el 17, Stabile hace el 3-0. En el minuto 30, el árbitro Ulises Saucedo cobró penal para Argentina, pero Paternoster entendió que penal no era tal y tiró flojo para que el portero mexicano lo pudiera parar sin dificultades. Manuel Rosas convertía un penalti a favor de México en el minuto 42, haciendo el 3-1. Ya en el segundo tiempo, Pancho Barallo hace el 4-1 en el minuto 53. Tan solo dos minutos después, Zumelzu hace el 5-1. De nuevo México y de nuevo Manuel Rosas. Marca el 5-2 en el minuto 65. Con un México volcado al ataque en el minuto 75, Gallón anota el 5-3. Estabile con una tarde redonda completa su hat-trick en el minuto 80 y sube el marcador el definitivo 6-3. Ese mismo día, Chile vence a Francia por 1-0. Por lo tanto, Argentina y Chile se van a jugar el pase a semifinales en la última jornada. El 22 de julio de 1930 se juega el Argentina-Chile. Esta selección chilena se va a tomar el campeonato muy en serio. Tan es así que va a contratar a un entrenador húngaro, Jorge Ord, para dirigirlos. Y este va a hacer una preselección súper exhaustiva para asegurarse de llevar a los mejores al mundial. Además, los chilenos contaban con el apoyo de los uruguayos, que pretendían apoyar a los chilenos para que le pelearan el primer puesto a Argentina en este grupo. Sí, es verdad que si Chile llega a estar en un grupo donde no estaba ni Argentina ni Uruguay, era fácil, bajo mi punto de vista, que pudieran llegar a semifinales. Argentina sale a la cancha con el siguiente once. Guardameta, Ángel Bossi. Sigue la dupla defensiva, Bellatorre y Paternoster. Los tres del medio centro son Juan Evaristo, Monti y Orlandini. En la punta, Peucelle, Parallo, Estabile, Manuel Ferreira y Mario Evaristo. Con la entrada de Juan Evaristo y Luis Monti en la zaga, el regreso del capitán Nolo Ferreira y la conducción al ataque de Guillermo Estabile conforman un equipo de alta valía técnica y ofensiva. Argentina salió con ganas de ganar, lo cual se reflejó prontamente en el marcalón. Estabile en el minuto 12 hace el primero para los argentinos, e inmediatamente en el minuto 13 hace el 2-0. Los chilenos reaccionan inmediatamente haciendo Subiarre en el minuto 15 el 2-1. Ya en el segundo tiempo, Mario Evaristo sentencia el encuentro subiendo al marcador el definitivo 3-1. Argentina, pese a las adversidades, estaba en semifinales. La figura de Estabile crece por su sorprendente suma goleadora. Cinco goles en dos partidos. Ya es sin duda la referencia en ataque del albiceleste. En ese encuentro, Pancho Barallo, que está siendo uno de los destacados de la selección con tan solo 20 años, cae lesionado por una patada en la ronda. El 26 de julio de 1930 se juega el primer partido de las semifinales del mundial. El rival de semifinales de Argentina va a ser Estados Unidos, que viene integrada por jugadores locales del propio país y veteranos escoceses. Esta selección de Estados Unidos viene con la moral por las nubes. Ha ganado sus dos encuentros por 3-0. Estos resultados, sumados a que México fue capaz de hacerle tres goles a Argentina, le da a Estados Unidos la ilusión de que le puede ganar fácil a Argentina. Y esto en un mundial es fatal. En la albiceleste se produce un llamativo cambio en el once. Para empezar, en la portería, los tres goles encajados contra México pasan factura a Boscio y Botasso entra en el once titular. Della Torre y Paternoster se afianzan como pareja defensiva. Juan Gavaristo, Monti y Orlandini ocupan el medio centro. Y los encargados de la pólvora son Peucelle, Scopelli, Estabile, Ferreira y Mario Baristo. Desde el aguante de los Estados Unidos, Argentina, que domina claramente el juego, marca el primero en el minuto 20, a mediación de doble ancho, que de nuevo consigue abrir el marcador. Estados Unidos sigue resistiéndose y se va al descanso perdiendo por la mínima. En el minuto 56, Scopelli marca el 2-0. Estabile en el 67 deja clara su candidatura a ser máximo goleador del torneo haciendo el 3-0. Ya en el último tramo del encuentro, Argentina pasa el rodillo. Peucelle en el 80 hace el 4-0 y el mismo Peucelle en el 85 hace el 5-0. Estabile que siga lo suyo consigue el 6-0 en el 87. Jim Brown conseguirá el gol de la honra para los Estados Unidos en el 89, cerrando así un sonrojante 6-1. Argentina espera rival en la final. El 27 de julio de 1930 se juega la otra semifinal, donde Uruguay logra vencer a Yugoslavia por 6-1. La final del primer mundial de la FIFA de la historia se juega el 30 de julio de 1930, enfrentando a Uruguay, anfitriona y a su rioplatense vecina, Argentina. La expectativa crece día a día que se acerca a la final. Argentina había fletado 10 paquebotes especiales para llevar a los entusiastas del fútbol a la final de Montevideo. Los barcos iban desde Buenos Aires, pero se esperaban otros dos desde Rosario y otro más desde La Plata. La expectativa era tal que los hinchas argentinos exigían todavía más paquebotes para poder estar en Montevideo el día de la final. Algunos aficionados uruguayos, ansiosos porque Uruguay ganara, acudían al hotel de concentración de los argentinos para hacerles ruido y dificultarle su descanso para la gran final. Se os cuenta que los argentinos incluso llegaron a recibir amenazas. Aunque en el caso de Monti había una amenaza ex. Desde Italia, el dictador Mussolini, ya con la mira puesta en el mundial 1934, comenzará a llevar a cabo un astuto plan para que Luis Felipe Monti acabe jugando para Italia. Mussolini envía dos agentes fascistas a Argentina. Esto será Marco Scaglia y Luciano Benetti. Scaglia y Benetti, los agentes secretos italianos, tenían como misión hacerse pasar por fanáticos uruguayos y amenazar de muerte a Luis Monti y a toda su familia. Pero la mayor amenaza, la más enfática, era el talón de Aquiles del recio jugador, su madre. Si Argentina ganaba esa final, el mediocampista de San Lorenzo sabía que podía morir. Pero lo que es peor, sabía que podía matar a su querida madre. Esto anula totalmente a Monti. Monti estaba, pero no estaba. Él no quería jugar. Pero finalmente fue convencido por los dirigentes Videgain y Larrandarte. Los mismos dirigentes también fueron los principales causantes de que Pancho Barallo, todavía sin recuperarse de su lesión, formara en el once. Existía tal interés ya que 1.500 aficionados de gimnasia y esgrima club donde jugaba el joven Barallo acudirían a Montevideo, exclusivamente para ver al crack de su equipo. Y llega el día. El 30 de julio de 1930 se juega la primera final de un mundial de fútbol. La selección uruguaya llega a la final con la obligación de ganar. Se ha hecho un campeonato para que Uruguay gane y no puede fallar. Si falla, igual los linchan. Entonces ellos van a estar muy muy centrados y van a hacer todo lo que sea posible por ganar ese encuentro. Cuentan con un bloque sólido liderado por José Nasachi, que es el capitán. En estas condiciones, Argentina presenta su once en su primera final de un mundial. La cortina metálica Juan Botasso en portería. En defensa, José Pechito Della Torre y el marqués Fernando Proterroste. En la medular, el bueno de Juan Evaristo. Doble ancho Luis Monti, aunque en esta ocasión más bien doble amenazado. Y Pedro Arico Suárez. Y arriba para hacer los goles, Barullo Carlos Peucelle, el cañoncito Francisco Barallo, el filtrador Guillermo Stavile, el piloto olímpico Manuel Ferreira y el galgo Mario Evaristo. Ocurrió una famosa anécdota con la pelota que te cuento en el vídeo de la selección uruguaya de 1930. Los locales se hicieron presentes en la ofensiva. Tras el puntapié inicial de Stavile y unas leves tentativas del bando visitante, a los 13 minutos los uruguayos obtendrían el primer gol por mediación de Dorado, haciendo así el 1-0. Los delanteros argentinos, a pesar de que demostraron falta de convenetración, pusieron varias veces en peligro la meta uruguaya, hasta el punto que en el minuto 20, Barullo Peucelle sube el marcador el 1-1. La pelea continuó equilibrada, pero a los 38 minutos, una hermosa combinación realizada por Barallo y Stavile la remató este último, apuntándose el segundo tanto para el equipo argentino. Era el 2-1 y así se llegaría al final de la primera parte. Mientras tanto, en una de las tribunas del centenario, el agente Benetti decidió que consultaría a Roma quien sería víctima del inevitable atentado, Monti o su madre. En el descanso, los delegados argentinos se plantean que Argentina no juegue la segunda parte, dado que al principio del partido se había pactado el juego limpio, y este del lado uruguayo brillaba por su ausencia. Se dice que incluso los delegados ordenaron a los jugadores retirarse. Algunos de ellos no estaban por la labor, y otros por miedo a los aficionados y a la gran tensión del momento, tampoco quisieron. Se encontraban entre la espada y la pared. También se acrecentaba en el equipo el miedo a salir victoriosos. Al volver para el segundo tiempo, había 300 milicos con bayoneta calada, lo cual solo hizo aumentar el miedo de los jugadores argentinos. Pater Noster, en el transcurso del descanso, dice, mejor que perdamos, si no aquí morimos todos. Si es cierto que jugadores como Peucelle, Juan y Mario Baristo, Estabilo Barallo, nos arrugaron. Ernesto Mascheroni, años después, llegó a decirle. Primariamente se nos habló que como los argentinos decían que acá jugábamos con mala intención, debíamos actuar con precauciones, de cuente blanco. Al llegar al vestuario, estábamos todos protestando y bastante enojados. Entonces habló Nassarzi y dijo, muchachos, se acabaron las contemplaciones. Este partido hay que ganarlo y a meter pierna fuerte a todos los lados. Ya en el segundo tiempo, Barallo, en una jugada que a punto está de convertirse en el 3-1, se resiente de la rodilla y lesionado tiene que seguir jugando. Los argentinos se van replegando y en un descuido en defensa, CEA aprovecha para hacer el 2-2 en el minuto 57. Una gritería ensorrecedora inunda el estadio y revive la esperanza de todos los aficionados uruguayos. El juego brusco de los locales era tal que el encuentro tuvo que pararse en varias ocasiones para atender a algunos jugadores argentinos. Uno de los peores parados fue Botasso, que recibió alguna que otra patada. En el minuto 68, un zapatazo desde aproximadamente 30 metros logra batir a Botasso nuevamente haciendo el 3-2. Aun con todo, el maltrecho Barallo tira fuerte y el que podría haber sido el 3-3 acaba en el travesaño. Ya en el minuto 89, a pase de Dorado, Castro sentencia cabeceando para hacer el 4-2. El resultado de la primera final de un mundial es Uruguay 4-Argentina 2. Este es el parte médico del combinado argentino de aquella final. Botasso, contusión en el brazo izquierdo y en el mismo lado, al ser pisoteado por Castro, contusión en el tórax del lado derecho y equimosis en la cadera. Juan Evaristo, lesión en ambas piernas e inflamación en el tobillo derecho. Suérez, contusión en la tibia derecha, producida por un punto a pie de Castro. Peucelle, tobillo y talón de la pierna derecha lesionado. Barallo, inflamación en la rodilla y tobillo de la pierna derecha, esta última de tal gravedad que le imposibilita caminar. Estabile, contusión en la rodilla derecha que representa equimosis e inflamación. Pese a todo, algunos jugadores argentinos acompañaron a los uruguayos en la Vuelta Olímpica. Argentina tuvo muchas dificultades durante el torneo para exhibir su mejor juego. De todos modos, acabaron haciéndolo. Siguió luchando, siguió peleando, pese a la hostilidad hasta cierto punto comprensible uruguaya. Para mí, esta selección argentina de 1930, en este campeonato, estuvo de 10. Fueron capaces de seguir luchando ante la adversidad y mostrar su mejor juego, pese al final no poder llevar la victoria final. Los espías italianos sonreían. La primera parte del plan se había cumplido y ni Monty ni su madre tuvieron que morir. Existieron muchos altercados, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Entre ellos destacan los siguientes. Deduciendo falsas interpretaciones de los telegramas de prensa, en Buenos Aires los fanáticos causaron daños materiales en el consulado general de Uruguay. En Montevideo, en plena avenida 18 de julio, era paseado un ataúd como burla de la victoria sobre Argentina. Todo lo sucedido acabaría por causar una ruptura de relaciones entre las asociaciones de fútbol de Argentina y Uruguay. Al regresar a Buenos Aires, el equipo argentino sufrió todo tipo de insultos, ya que lo único que sabía la afición realmente era a través de la prensa. Y estos los tildaron de vendidos, achicados y traidores, pero el blanco preferido fue Luis Monty, por su actitud en el partido final. Monty sentía que su carrera deportiva había terminado, que no quedaba más nada por jugar. Pero unos días después de aquella final, se ejecuta la segunda parte del plan, para que Monty acabe jugando con Italia el próximo mundial. Recibió en su casa dos italianos, que en su peor momento futbolístico le ofrecían un equivalente de 5.000 dólares mensuales, una casa y un auto, por ir a jugar Italia. Meses más tarde, Monty acabaría jugando en Italia para la Juventus. Los jugadores más destacados de la selección argentina en este mundial fueron... José de Yatorre. Es el único que disputó todos los encuentros, cumplió su función en defensa suficientemente bien para que Argentina llegase a jugar la final. Los hermanos Juan y Mario Baristo. Estuvieron muy participativos y ayudaron al equipo especialmente ante Chile y Estados Unidos. Pancho Barallo. Con tan solo 20 años, era el más joven del conjunto. Su ímpetu juvenil, su hambre goladora y su mentalidad ganadora destacaron en su participación. En la final fue de los pocos que jugó sin miedo y generó ocasiones pese a jugar lesionado. Paradójicamente, ese joven prometedor futbolista acabaría siendo un viejito entrañable que llegó a vivir 100 años, dando los testimonios más recientes de aquella final. Pese a todo, los hechos dan a relucir que Monty fue sin duda crucial para que Argentina llegase a la final. Dos goles en cuatro partidos, siendo medio centro, que no fueron dos goles cualquiera. Su genial gol contra Francia fue vital para ese triunfo. Y en las semifinales abrió la lata contra Estados Unidos. Para muchos, el mejor jugador del torneo pese a la final. Carlos Peucelle. Jugó cuatro partidos y marcó tres goles, uno de ellos en la final. Su actitud valiente y decidida ayudó al equipo. Guillermo Staville. ¿Qué decir de él? Por circunstancias, entra en el once inicial en el segundo encuentro. Y lo que pasaría después fue legendario. Ocho goles en cuatro partidos, convirtiéndose en el máximo goleador de aquel mundial. Determinante en todos los encuentros, superó el miedo en la final y nunca temió a las patadas rivales. Un jugador diferente que fue viento a favor de Argentina en este campeonato mundial. Si tienes algo más que añadir a este vídeo, porfa, haz un comentario. Te lo agradecería de corazón. Además, si puedes, ayúdame con un like. Chao, chao. Un abrazo.